Continuamos en este décimo aniversario de la asociación AXOJA, ahora estamos con Rodolfo Rossi, presidente de la institución. Rodolfo, ¿qué balance hacen de estos 10 años de la institución? Bueno, el balance realmente es positivo con algunas advertencias respecto a que en los últimos años no hemos podido crecer de la manera que veníamos creciendo y básicamente condicionados con, como decimos, factores internos mayoritariamente y algunos externos, y quiero un poco aclararlo. Nosotros veníamos creciendo, pegamos un salto muy fuerte tanto en la década del 70, la década del 80, el 90, se irrumpe fuertemente lo que es la siembra directa, la soja transgénica, y bueno, básicamente lo que tracciona al mercado que es el consumo del sudeste asiático, básicamente China, donde se acomoda toda la soja en un proyecto agroindustrial enorme que desde ya hace muchos años viene justificando más del 20, 25% del total de las exportaciones. Nosotros formamos la entidad porque realmente habíamos crecido de tal manera y en base al trabajo de las entidades, por eso que aclaramos bien que Asoja es una asociación de entidades, donde las empresas pueden participar, o las personas jurídicas, pero realmente son las entidades que necesitaban un lugar, una mesa de diálogo donde entre los sectores de la cadena poder articular, digamos, acciones, políticas, estudios, básicamente para enfrentar lo que se sabe que se iba a presentar, que es un mercado creciente, y como hoy se habló también para los próximos 10 años, un mercado, digamos, externo, muy creciente que la Argentina tiene unas posibilidades enormes en el tema agroalimentario. La parte que podemos decir condicionamientos, podemos ver que en los últimos 4 años hubo un estancamiento, pero hubo también una caída, digamos, en cultivos como el maíz, el trigo, etc., muy significativo, que no por culpa de la soja, sino por una serie de políticas que se han desarrollado, básicamente el control de los mercados, donde el productor, bueno, se desincentiva y por el otro lado va hacia lo más rentable. Entonces, ahí, digamos, se desarrollaron políticas, básicamente, porque los precios fueron realmente bien entonados, que han hecho que el productor se vaya a la soja, es donde menos riesgo tiene, donde menos tiene que invertir por hectárea, donde tiene el mercado más transparente, y bueno, esto ha hecho una desproporción de cultivos, y nosotros como cadena de soja decimos claramente, ¿no?, que la sustentabilidad de nuestra cadena depende también de las rotaciones desde el punto de vista agronómico, ¿no? Si algunas hectáreas o algunas millones de hectáreas menos de soja, no impactarían tanto en el comercio global de la Argentina, ¿no? Y bueno, básicamente, así resumiendo, no estamos muy satisfechos de lo que ha pasado en los últimos años, hay barreras que también no permiten el desarrollo de industrias cárnicas en Argentina, con lo cual prácticamente, si bien hay un valor agregado exportable, importante, podemos crear todavía mucho mayor valor, pensamos que íbamos a estar en otra situación en ese aspecto, siendo ya peleando con otros mercados, producción porcina, producción aviar, producción de carne, y bueno, eso se ha frenado, sacando la parte, digamos, de pollos, que bueno, en la Argentina hubo un cambio importante hacia la producción, está bien, pero no hemos sido, o somos, diría yo, irrelevantes en el mundo, ¿no? Cuando otros países han crecido mucho más en los últimos años, o sea, el balance es positivo, pero para nosotros como cadena lo más positivo que tenemos es que pudimos articular, pudimos llegar a consensos, y podemos hacer un estudio de situación como para poder encarar el futuro. Bien, en esta visión de cadena, nosotros en una entrevista anterior con vos hablamos de cuáles eran quizás las razones de la caída en la calidad del grano de soja, ¿cómo crees que la cadena puede afrontar este problema o cada uno de los eslabones para poder levantar ese nivel de nuevo? Bueno, conociendo las razones climáticas o limitantes climáticas que tenemos, el tema de los rendimientos que muchas veces, bueno, correlacionan negativamente con la calidad, más rinde menos calidad, la posibilidad de tener variedades de soja que tienen distinto comportamiento en cuanto a la calidad, información que puede venir como del INTA o también de las empresas, hoy se están acomodando ya en la cadena básicamente pagando un mejor precio por soja que tiene una calidad diferente. Yo creo que esa es una consecuencia importante de todos estos años de trabajo porque evidentemente el productor para sembrar determinada variedad o hacer determinado programa de fertilización, etcétera, etcétera, bueno, por un lado puede ofrecer una mercadería de calidad. Y también, bueno, haber toda una interacción entre el productor y el comprador en lo que es la segregación hacia, digamos, lotes, variedades, regiones donde haya un mayor valor y que, bueno, que no funcione como un castigo sino que se pague un plus como se está pagando en estos últimos dos años lo que está incentivando de alguna manera a cambiar algunas prácticas para poder... Ahora, estamos en una situación muy grande de soja a soja, estamos reduciendo los fertilizantes por razones económicas, no estamos reponiendo lo que tenemos que reponer, entonces tenemos una situación que podía cambiar rápidamente, como hoy se mostró, que se ve que los fertilizantes van a ser usados en los próximos años muy fuertemente, pero no hoy, como para poder cambiar la situación y mejorar un poco el nivel de calidad de los productos porque sabemos que depende mucho la calidad de nuestra proteína y la cantidad de proteína de las condiciones, digamos, saludables con que crezcan los cultivos. ¿Crees que en algún punto el mejoramiento genético va a ir hacia calidad o generalmente uno cuando escucha las nuevas variedades generalmente siempre se hace foco en los kilos? No, creo que hay oportunidades en este momento y ya te digo, porque puede haber un plus dentro de la cadena a incentivar la creación de variedades específicas para este negocio. Estamos en un... existen las posibilidades, pero por otro lado también tenemos que no hay una correlación positiva con el rendimiento, a la industria le interesa la proteína y también a la industria le interesa el aceite y también hay una correlación negativa en ese aspecto, pero creo que hoy estamos, desde la última vez que hablamos, estamos en una posición mejor porque es como que hay un atractivo a un cambio, por lo menos desde el punto de vista interno, para reaccionar frente a una demanda que sabemos hoy también en el mundo la paga. Muy bien, Rodolfo, muchísimas gracias, un placer como siempre. Bueno, gracias a ustedes.